Camino correcto, todo puede suceder Todo puede suceder País, México, Estado, Zacatecas, Pueblo Natal La Cancelaria La Blanca Con un colube La Cancelaria La Blanca Conjunto Nube Creando su estilo propio, único e inconfundible Ya llegaron con su desbordante talento Los del sistema de Mergetengue Kuapangú La Cancelaria La Blanca 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 Y el objetivo no es trasformar la música Solo es perfeccionarla 的人 districts por mi ser con todo su poder para México y Estados Unidos con junto al 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 sobrevuelto, no se entiende, no se entiende pero no se entiende por lo que es lo que diga, por lo que es lo que diga por este punto, ah, mi hijo ¡Emperequetengues! Norteñas, charangas, ¿o qué onda? ¿o quieren corridos? ¡Emperequetengues! ¡Corridos! ¡Ay, ay, ay, Juan Marito! ¡Andan alterados! ¡Emperequetengues! Pues sí, ahorita le vamos a complacer con todos los temas, estamos bien presentes el Conjunto Nube, muchísima música para todos los gustos esto no se acaba hasta que se acaba, compadre tenemos muchísimo horario como hasta las 5 o 6 de la noche para todos los gustos para todos los gustos ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Ahora los médicos algerados, los porteros! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Báilete! 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 La chica bailando 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 La chica bailando